Muy buenas Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy contento la verdad de estar hoy aquí. ¿Un poquito sorprendido con todo esto que he montado? Pues sí, la verdad, a mí un poco los focos, los escenarios tan grandes, me abruman un poco, pero bueno, es algo que tengo muchas ganas de disfrutarlo y de salir ya al escenario, y la verdad, me estoy muriendo de ganas. Juan, y de toda la gente que hoy van a tocar contigo, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? Pues hay mucha gente, a mí me gusta mucho el pop español y en este evento hay todo el mundo y todas las personas importantes del pop español, pero no te sabría decir una persona, me gusta mucho Pablo López, Marlon, Antonio Orozco, o sea, hay un montón de artistas que me gustaría, en Vico, incluso, o sea, la verdad que me encantaría con, te diría todos, seleccionar todos, diría. Y esto como es un encuentro muy con fans y con amigos y demás, a mí me gustaría saber qué es la cosa más guay que te ha pasado con un fan. Pues al final es una chorrada, pero me pasó hace poco además, que me hace mucha ilusión porque me pararon justo cuando salía de la universidad. Entonces, fue como una curiosidad que dije, ostras, esto está bien porque es la vida real. Entonces, mira, es una anécdota curiosa. Qué guay, tío. Pues ya, para ir cerrando también me gustaría saber un poco ya después de este concierto, ¿qué viene? ¿Qué es lo que toca ahora? Pues mucha música. Al final tengo muchas canciones guardadas, tengo ganas de hacer más conciertos, de disfrutar mucho también con la gente porque al final están muy bien los números, están muy bien en las plataformas, en redes sociales, pero a mí lo que me gusta es lo de hoy. Y un evento con gente, con artistas, de verdad, que están a tu lado, que no son perfiles y con personas igual, porque al final lo disfruto muchísimo. Genial, Paul. Pues nada, entonces ya eso me queda desearte suerte hoy, ánimo y que te vaya todo guay. Pues muchas gracias a vosotros. Estamos en la noche de Cadena 100. Tú has publicado Placeres y Pecados hace tres mesecitos. ¿Cómo estás viviendo la acogida y sobre todo de cara a la gira que empiezas dentro de nada? Pues mira, la verdad que Placeres y Pecados, la gente me está como reclamando. La gira ya desde hace tres meses que salió el disco. Yo he estado descansando un poco, que hacía casi tres años que no descansaba nada y yo creo que era justo. Y preparando el videoclip nuevo, el nuevo single que sale ahora cuando no estabas. Y bueno, arrancamos en mayo, ya he cambiado 20.000 millones de cosas. Yo creo que como me dejen mucho más tiempo me hago un disco nuevo, entre medias. Pero yo también tengo muchas ganas, estoy impaciente, de arrancar la gira en mayo ya de corrida. Vamos a empezar en España. En septiembre volvemos aquí precisamente al WeThink, donde arrancó, donde inició. Pero aquello fue una probadita. Hemos cambiado ya muchas cosas. Y mejorando todo y bueno, la verdad que con impaciencia. Y después de España nos vamos a Latinoamérica y a Estados Unidos. Bueno, Vanessa, Ana nos acaba de contar que le encantaría colaborar contigo. ¿Para cuándo? ¿Y cuando termine la gira o qué? Yo también me encantaría colaborar con ella, además. Tiene un talentazo y ella es divina. Y mira, es malagueña también, no sé, yo no digo nada, pero... ¡Viva Málaga! Sí, me encantaría. Ojalá que fuera pronto, me encantaría a mí también. Bueno, yo te quería preguntar acerca de tu álbum. Se llama Placeres y Pecados. Entonces, ¿cuál dirías que es el mayor placer de la música? El mayor placer de la música es la libertad que te da. Por lo menos en mi caso, que la vivo con esa libertad. El mayor pecado de la música es tener tan poco tiempo libre para disfrutar del día a día con tu familia, la verdad. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están empezando en la industria musical ahora? Para todo el mundo que está empezando y sobre todo también, si me permite, para las mujeres, para las chicas. Por mucho que digan que es muy difícil y que parezca que es un mundo mucho más favorable para los hombres, que sí lo es todavía a día de hoy, por eso estamos muchas aquí peleando y luchando para esa igualdad, les diría que nunca nadie condicione su rumbo. Y yo no soy mucho de dar consejos, pero que por mucho que te digan que es difícil, que es un momento muy delicado, que todo está cambiando muy rápido. Primero, autonomía en cuanto a componer... Es que la pobre tiene la cámara ahí... Ah, perdón, a ver. Autonomía en cuanto a escribir y que te puedas sostener, incluso con un instrumento. Y que nadie nunca condicione el rumbo de sus pasos. Es que me he emocionado con esa respuesta, perdón. Te voy a hacer otra pregunta, que Vanessa Martín está llena de éxitos, que yo también lo opino. ¿Qué es para Vanessa Martín el éxito? El éxito es enamorarme de la gente. Seguir enamorándome de la gente como lo hago cada día. Y tener ganas de la gente, de un concierto en vivo, de disfrutar con mi equipo, con mis músicos, con mis técnicos, con mis compañeros, con los medios también, no sé. Tener la necesidad de buscar inspiración en cada ratito. Hola Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. ¿Qué tal aquí en el Wisin con toda la gente que hay? Pues genial, ya sabes, estamos aquí entre amigos, entre familia y es un evento espectacular, sobre todo con manos unidas. La verdad que, bueno, lo hace especialmente bonito. Y decías también de amigos, yo voy a hacer una pregunta a toda la gente de la alfombra y es, ¿qué es lo más guay que te ha pasado con un fan? ¿Con un fan? Con un fan. Bueno, pues que una vez me regaló una fan polaca, de Polonia, me regaló un libro. Es una artista esta chica, o sea, pintaba, dibujaba espectacular, hacía mangas y te hizo una versión de manga de mí y de mi banda. Entonces, cuando hicimos la gira, cuando acabamos, nos regaló un libro donde era todo hecho por ella, pintado en, bueno, era con tinta, era todo con tinta. Y luego me gustó tanto que le dije, oye, me gustaría que hicies un videoclip. Y entonces hizo un videoclip pintándolo todo, hizo como 300 dibujos o así, lo pusimos con una empresa de animación, lo pusimos junto, e hicimos un videoclip de Puebla, que es la canción Puebla que saqué en 2019, 2018, y ella hizo el videoclip, sí. Así que, mejor historia que esto, no lo sé. Increíble. Bueno, y a mí ya me gustaría saber un poco, para ir cerrando, porque aquí rapidito, con toda la gente que tocan hoy en Contigo, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? Pues, pues mira, vamos a ver, mira, aquí están ellas. Pues, no sé si está aquí Ana Mena, pero con Ana Mena, diría. Muy guay. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy feliz. ¿Qué tal aquí, estando en el Wisin, que está hasta la bandera de gente? No me pongas más nervioso, por favor. Sí, hasta la bandera está, pero estoy rodeados de amigas y de amigos, de compañeras y de compañeros. Entonces, creo que se trataba de eso. Le decía antes a tus compañeros que aquí lo que hay es una risa permanente, los camerinos, abrazos, buen rollo. Echaba mucho de menos eso, la verdad. Y hablando de los amigos con los que vas a compartir escenario, ¿con quién te gustaría hacer una canción junto? Es que la movida es que con todos, pero te voy a decir por qué, no es una respuesta para quedar bien. Es que me estáis recordando, me está haciendo muy bien, que la música es yo contigo, no yo contra ti. Entonces, ¿con qué compañeros? Admiro a todos los que aquí están. Y bueno, a mí me gustaría saber también, ya que también dices, amigos, ¿qué es lo más guay que te ha pasado a ti con un fan? Así que recuerdes. ¿Con un fan? Bueno, macho, pues hombre de todo, pero mira, lo más guay. Es que hay cosas muy increíblemente surrealistas en el mejor de los sentidos. Quiero decir, cuando alguien se tatúa una letra tuya, cuando alguien se casa y pone una canción para su momento más importante de su vida, ¿no? Me han pasado cosas muy, muy, muy bonitas. O de repente descubro alguna moraima por el disco, o no titulo alguna canción mía. Eso es precioso, la verdad. Pero yo creo que lo más importante que recibo de un fan es eso, el amor, el cariño. Me quedo con eso. Y bueno, después de este concierto, ¿qué viene ahora, después? A gira. Es inminente ya. Empezamos el 20 de abril en Ourense. O sea, es ya. Estamos ya con los ensayos generales. Después de tanto, por fin. Y seguimos con Santiago Compostela y aquí, 11 de mayo, Huizín. Y luego a cruzar el charco, a México, a Colombia. Me apetece mucho, después de dos años y medio de trabajo, volver a girar, a viajar, a reírme, a estar con mis músicos y compañeros. Me apetece. Y bueno, ya para terminar, solo me gustaría saber, después de tu paso que tuviste por la tele y demás, ¿a ti te gustaría trabajar en las bandas sonoras de la televisión o del cine? Me encantaría. Sería un honor. El único motivo por la que no lo he hecho hasta la fecha ha sido porque, por suerte, trabajo mucho. Y que siga así, ¿eh? Pero hay mucha gira, mucha promo, mucho trabajo. Entonces, nunca me he centrado en ello, pero me encantaría. Me encantaría, de verdad que sí. Qué guay, Andrés, tío. Pues nada, solo te deseo mucho ánimo y mucha suerte y pásalo bien. Un placer enorme, gracias. Perfecto, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal es estar aquí en el Wizzing con tantísima gente como ahí fuera? Bueno, pues un regalo de la música y, yo qué sé, compartir aquí la noche con tantos compañeros y con un Wizzing Center lleno, pues es una gozada, la verdad. Muy contentos. Y bueno, con todos los compañeros con los que hay ya mismo que compartís escenario, ¿con quién os gustaría hacer una colaboración? Pues no sé, no lo hemos pensado así, pero, bueno, por no ser tan poco fríos, queremos mucho a toda la gente que está aquí, son compañeros, los respetamos un montón, los apreciamos y con cualquiera de ellos seguramente que podríamos llegar a hacer algo, seguro. Y bueno, hablando también de la gente, de los fans y demás, a mí me gustaría saber qué es la cosa más guay que os ha pasado con un fan. La cosa más guay que nos haya pasado con un fan, es que nos han pasado bastantes cosas guays, no sé, no sabría con qué quedarme, pero a veces te escriben cosas muy especiales, yo creo, cuando haces alguna canción, hay mucha gente que está ahí fuera y de repente se siente muy bien y muy identificada con ese tema y al final te escriben textos y mensajes que a veces estás ahí a punto de la lagrimilla, o sea, creo que con esas cosas nos quedamos. Y bueno, chicos, ya para ir cerrando, después de este concierto, después de esta noche, ¿qué viene? ¿Qué es lo que toca ahora de Marlon? Pues nosotros empezamos ahora la gira ya, nada, el mes que viene queda muy poquito y la verdad que tenemos muchísimas ganas porque llevamos ya tiempo sin estar en el escenario y tenemos muchas ganas de empezar ya la gira, lo que empalmaremos con el verano y poco a poco iremos lanzando pildoritas del disco que vendrá a final de año y la verdad que muy contentos y con ganas de tener todo el año y de acabar aquí, además, en Madrid, en el Wizzing, en noviembre, que va a ser una noche muy especial para cerrar todo lo bueno que va a venir. Qué guay, chico, pues nada, ya pasadlo bien y ya lo que... Gracias. 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 Gracias.